y animales exóticos. En España, cada año, 30.000 personas sufren un ataque al corazón. Si la parada cardiorrespiratoria se produce fuera del hospital, la supervivencia se reduce a un 11%. Por ello, muchos organismos públicos y empresas privadas han instalado en los últimos años desfibriladores. Los primeros minutos pueden ser decisivos. Con el objetivo de que nuestra reacción sea más efectiva, se ha desarrollado una aplicación de móvil que indica dónde se encuentra el más cercano para atender al paciente. Ante un ataque al corazón... Cada minuto es clave, estamos hablando de una situación en la que el cerebro no está recibiendo sangre y oxígeno. Por eso se ha creado Ariadna. Un mapa actualizado de todos los desfibriladores que existen activos en España para que cuando exista una situación de emergencia se pueda acceder rápidamente a la información. Ya hay más de 5.000 desfibriladores geolocalizados en toda España. Pero este en concreto hemos comprobado que no está registrado en la aplicación. Así que indicamos la localización y hacemos una foto. Desde nuestro propio móvil hemos contribuido a señalizar un nuevo desfibrilador o punto DEA. Si tenemos que socorrer a alguien, lo primero es llamar al 112 y posteriormente localizar el desfibrilador. Recoger este aparato, que es el desfibrilador, y ponerlo en funcionamiento. En voz alta nos dará todas las indicaciones. Quite la cubierta de protección y extraiga los electrodos adhesivos blancos. También analizará la situación del paciente. El aparato nos va a ir diciendo todo. Comprobar respiración. Para que cualquiera pueda ayudar mientras llegan los servicios de emergencia. Más adelante Ariadna pretende dar aviso a cualquier persona con formación en primeros auxilios que se encuentre cerca de una urgencia. Cualificado para atender emergencias. Todo con el objetivo de evitar 82 muertes súbitas al día. Hay oficios milenarios...